Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 9 de mayo y acabamos de llegar que hemos ido a el grupo este de padres primerizos que lo han vuelto a hacer, entonces hemos vuelto ahí y la verdad es que bien pero totalmente diferente porque había nueve padres, o sea más, básicamente madres, que ahora está preparando la comida bonita aquí, se escucha todo. Entonces, había muchos más padres con respecto a la otra vez, la otra vez solo había una madre, entonces ha sido totalmente diferente porque la otra vez hablamos muchísimo más, esta vez al final hemos hablado poco porque claro, había muchos padres, entonces no había tanto tiempo, o sea, sí, tanto tiempo y tanta oportunidad para hablar, pero bueno, ha estado bien, a ver al final los dos siguientes lunes, porque la otra vez lo cancelaron porque la mujer estaba mala o no sé qué, entonces vamos a ver qué tal estén estos dos próximos lunes, ya os iremos contando. Ricardo está aquí, que se ha pasado el fin de semana. ¿Dónde? He estado sacrificándome. ¿Dónde has estado? He estado en Rumanía. ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿qué has hecho allí? No, nada, de fiesta. He ido a jugar al fútbol americano porque, bueno, como se veis, hemos hecho un partido amistoso, sí, amistoso, soportando un equipo español, apoyando, apoyando un equipo español que se llama los Guadalajara Stinks, que Guadalajara está al oeste de Madrid, parece el norte oeste de Madrid. Entonces había jugadores españoles y he traído jugadores ingleses, había otro jugador entre ingleses que no había traído yo, hemos hecho un equipo juntos y hemos hecho este partido amistoso contra el equipo de allí, que estaba en Giorgio, Giorgio, que es una ciudad en el sur de Rumanía, que está en el confín con Bulgaria. Sí, o sea prácticamente... Nosotros hemos llegado casi al confín andando. Dijiste que a 20 minutos estaba, ¿no? El confín. No, no, estábamos andando, 10 minutos andando, ya empezaba casi el confín, pero bueno, el confín exactamente está en el río, pero se empieza, ya veis la policía antes, entonces hemos dicho, bueno, estamos sin documento andando por Rumanía, volvemos para atrás. Sí, porque claro, obviamente, ahora como ahora, Inglaterra está fuera de la Unión Europea, entonces hay que tener más cuidado con respecto a todo en general. Así que nada, este fin de semana he estado yo solita con Olivia, muy bien, la verdad, tranquilitas, hemos disfrutado desde el buen tiempo, porque ha habido dos días de buen tiempo, un día lluvioso, pero bueno, hemos estado tranquilos a las dos, con Oreo, no lo hemos pasado bien el fin de semana. ¿Y qué más? Y ahora nada, volve prácticamente otra vez a la normalidad, a la rutina. Hoy hace un día, estamos a 20 grados, hemos dejado el coche mientras que hemos ido al sitio este, y cuando nos hemos montado en el coche, 26 grados, he dicho, madre mía, qué calor. Le he dicho a Ricardo, por favor, abre un poco la ventana porque estoy asfixiada. Habéis visto estos pelinos, los odio más, me he puesto una coleta, pero es que los odio, y no me he puesto pendientes porque normalmente los pendientes que me pongo son esos pequeñitos que son perlas, pero resulta que un día, la última vez que salimos, yo parece que, no sé, me puse los dos supongo, ¿no? Si te pones pendientes, te pones los dos. Bueno, pues cuando me di cuenta, me estaba tocando la oreja y digo, uy, pues si no tengo los pendientes, ya me los he quitado. Y luego me toqué el otro y digo, uy, pues está aquí el pendiente. Y al final me los había quitado, o sea, al final solo tenía uno, entonces he perdido el otro, y hasta que me compré otros, pues estoy sin pendientes, porque tengo más grandes, pero no me veo con pendientes más grandes. Me gustan así pequeñitos, las perlitas esas pequeñitas. Así que nada, Ricardo le va a dar a Oreos agua del atún, os enseño. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta el agüita del atún? ¡Qué rica, eh! Y este gato se come cualquier cosa. Y nada, Olivia está dormidita, que no ha podido prácticamente dormir allí, porque estaba pendiente, había ocho, nueve niños, entonces ella estaba así, mirando a todos los padres y a todos los niños, muy graciosa. Nos hemos pasado por la farmacia, porque teníamos que coger la leche de Olivia, que obviamente es una, ¿cómo se llama?, una prescripción, se llama en inglés, prescription, en español no me acuerdo cómo se llama, no era prescripción, receta, receta, receta. Y nada, nos han dado, o sea, al final todo lo que nos han dado, una caja. Nos han dado una caja, prácticamente esta, ¡uh! Madre mía, cómo pesa. ¡Uy! ¡Ah, no, que está pegado! Nos han dado una caja, que esta es la leche que ella toma, los 50 mililitros, y nos han dado, porque no quiero enseñar la dirección. Y una bolsita, o sea, esto todo lleno de leche. Oiga, ahora está aquí haciendo una ensaladoca, bien grande, una buena ensalada, no sé por qué a la ensalada grande le digo ensaladoca, no tiene sentido. Y mirad lo que le he comprado a Olivia, se lo compré en Amazon, porque ya que va siendo más grande, ya que tiene, ya casi casi se va levantando más, se va sentando y tal, le he cogido estos cintillitos y unos rositas, que os tengo que enseñar, que es el que le he puesto hoy. Mirad qué bonitos son. Este no me gusta tanto, pero yo creo que también queda bonito. Pero está, con estos está súper preciosa, parece un bebé bonito precioso. La verdad es que son súper, súper bonitos y además la tela es súper agradable también. Y son súper elásticos, no se aprecia tanto porque como tengo que coger la cámara. O sea, mirad qué elásticos son súper, son súper elásticos. Me encanta. Y además son súper agradables y no se le cae, se lo hemos puesto, lleva dos horas o así con él, y él iba a seguir con él. Nosotros no estamos acostumbrados. No, porque siempre se le quita todo. Pero estas son súper guays y además mirad los colores, son preciosos, me encantan. Y esta, ya le he abierto la leche, esta es la leche que nos dieron para Olivia, que de estas son las botellas de 125 ml, pero nos han dicho que usamos 50 ml al día. Entonces lo que estamos haciendo es intentar aprovechar al máximo y hacer dos días, porque solo se puede abrir, o se puede usar la leche 24 horas. Entonces usamos por la mañana un día, no, por la tarde el primer día y luego por la mañana. Y entonces así no desperdiciamos tanto, solo desperdiciamos 25 ml. Entonces nos han traído, nos han dado 28 botellas, que supuestamente es para que usemos una al día, pero no queremos desperdiciar tanto. Y el otro día nos dieron esta, porque no tenían las pequeñitas, nos dieron este bicho que son 500 ml. Carlos, por favor. Nos dieron esto que son 500 ml y es como, ¿en serio? Nosotros vamos a usar aquí 100 ml. Y nos dijo la mujer, bueno, podéis tirarlo, lo que no uséis lo tiráis. Y digo, tío, ¿en serio? O sea, que no lo pagamos, pero a ver, no da cosa, ¿no? Tirarlo. Así que nada, vamos a intentar usar estas pequeñitas primero y luego ya estas grandes, por si acaso luego en unos meses o algo así Olivia tiene que beber un poquito más de esta leche, porque al final caduca en diciembre. Entonces, bueno, vamos viendo. Y aquí tenemos el día de hoy. O sea, se está súper, súper, súper bien. Está el cielo un poco así nubladillo y oscurillo, pero se está súper bien. Aquí tenemos toda la ropa de Ricardo de este fin de semana secándose. Otras en el suelo, pero no pasa nada. Ahora la recogemos y se está súper, súper bien. Se está genial. Pues mirad estas pobres plantas que se han quemado. Se han quemado. O sea, les he hecho agua, pero es que se han quemado totalmente. De verdad. Así que no sé. ¿Que vosotros qué decís? ¿Que a lo mejor no son plantas para dar al sol? ¿O que simplemente les tengo que mojar más? No sé qué les ha pasado a los pobres. Por lo bonitas que estaban. Mirad qué cosita. ¿Quién se ha despertado de la sentina rápida? Mirad qué cosita más bonita. No está muy preciosa. No está preciosa esta niña. No tiene sueño. Yo creo que todavía habrá dormido 10 minutos. Pero está preciosa. Mirad qué cosita más bonita. Está preciosa, eh. Mirad, le hemos puesto los leggings estos nuevos. Los calcetines se los quita. O sea, se los quita, pero siempre tiene los piecitos calientes. Así que bueno. Juan le ha dejado 10 minutos y en cuanto... ¿En serio? En cuanto he vuelto. Mirad cómo tiene los pies. Ya, sin calcetines. Y mira qué bonito le queda. Eres una bomboncita, eh. Mira qué bonito le queda. Le queda precioso, ¿verdad? Precioso. Hermosa. Bonita. Bonita. ¿Te la has pasado bien con los otros niños? ¿Te la has pasado bien con los otros niños? Sí, ¿verdad? Sí. Y aquí está nuestra comida express. Una ensaladita. Tenemos quesito. Tenemos un poquito de tomate. Judía. Olivia que quiere que la cojamos. Y, cómo no. Vinagre de Modena. Aquí tenemos este bizcochino. Que no quiere esta asolina. No quiere esta asolina. Loca. Loca. Liquida. No sabe si reís. No sabe si reís. Si reís y no reís. Mamá, come. ¿Comemos aquí con mamá? Sí. Y nada, aquí así como no toca comer hoy. Mira que bonita. Es que está preciosa. Está preciosa. Yo tengo aquí mi ensaladita. Y así vamos a comer en buena compañía. pañía. ¿Quién le gusta a este gatín? Está en la calle. ¿Quién le gusta? Míralo. ¿Viene para el casino, Oreo? ¿Viene? Le encanta. Y ahí está. No sé si lo veis. Ahí sentado. Como una viejina mirando. Como la viejina que se sientan fuera de la casa. Observando lo que pasa igual. ¡Wow! ¿Sabéis qué hora es? Son las 9 menos 10. ¿Sabéis lo gracioso? Que Oreo. Mira qué luz hay. Increíble, ¿eh? Son las 9 menos 10. Y lo increíble, lo gracioso es que Oreo se salta por la parte de atrás. Y entonces ahora que he ido, he ido pa'lante. Ya que está la puerta principal y me lo encontraba ahí. Digo, venga, vente. Y ahí lo podéis ver. Ahí está en la puerta. Re mirando. Que le encanta estar afuera. Le encanta. Y sabéis que está como en casa. Prácticamente está ahí. Vamos disfrutando. Hace una temperatura buena. Me encanta, me encanta. Si sigue haciendo esta temperatura, que yo creo que sí. Y que no llueve, por favor. Es gracioso porque pone en la aplicación esta de la temperatura, pone que va a llover. O que hace nube, que va a hacer mal día. Y luego, mentira. O sea, luego hace sol. Hace buena temperatura, no sé. Por eso no hemos sacado, no hemos vuelto a sacar la mesa y la silla. Pero yo creo que esta semana va a hacer bueno. Así que seguramente la sacamos. Porque es que se está de a gusto. Se está increíble. Bueno, no he vuelto a grabar desde la hora de comer, creo. Hemos estado haciendo cosas. Y tal. Bueno, al final te pones a hacer cosas. Y también con un bebé te pones a hacer cosas. Paras. Te pones a hacer cosas. Paras. Y al final nunca haces nada. Entonces es más difícil. Pero sí, se pasan los días volando. Es increíble. Como puede ser que estemos casi a mediados de mayo ya. Es increíble. Así que nada, os voy a enseñar ahora un par de cositas que le hemos cogido a Olivia de Amazon también. Que la verdad es que me han gustado. Así que os la enseño ahora. Esto es lo que hemos comprado. Esto es mordedores. Que eso me parece súper gracioso. De frutita. Esto que es una fresita. Las uvitas. Esto es una piña. Y un heladito. Y esto no es capaz de todavía... Olivia no es capaz todavía de cogerlo bien. Pero esto sí lo coge y se lo mete en la boca. Poco a poco está aprendiendo. Porque al final se lo hemos comprado hace poco. Y ahora es cuando está aprendiendo a agarrar y esas cosas. Pero me parecen súper graciosos. Me parecen buenísimos. Son dos así como de plastiquillo. Obviamente es un plástico apto para bebés y eso. Y tiene pues sobre la forma. Aquí también esta. Para también para los dientes. Y eso también. Y luego otra cosa que hemos comprado es de su nombre. Enorme. Podéis ver que aquí queda un poco raro. Porque os pongo una foto de cómo era. Prácticamente parecía una H en vez de una O. Entonces os pongo una foto. Y lo que hemos hecho es cortarle este cacho. Y así parece... Se ve de verdad que pone Olivia. Entonces lo tengo que poner en su habitación. Bueno, tengo que acabarlo aquí. Lijarlo un poco. Pintar este poquito. Para que no se vea tanto que falta. Y después no sé si dejarlo en color madera. Tengo que ver cómo queda la habitación. O pintarlo así de un amarillito. El amarillito este que tiene ella en su habitación. Pero me parece súper guay. Son como 60 centímetros. O sea, es bien, 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 bien grande. Como podéis ver. Es enorme. Y me parece precioso para su habitación. Y para cenar tenemos esta pizza maravillosa. Miren qué rica. Miren cómo suena. Clunch, crunch. De cebollita y pimientos. Rica, rica. Qué buena pinta. Vosotros sois de esos que cortáis la pizza con cuchillo y tenedor. O ese típico roll de pizza. O con la tijera. Es lo más fácil. Y aquí está la de Ricardo. Ya he puesto la mitad aquí para empezar a comérsela. Y la otra mitad está así. Y mirad qué buena pinta tiene. Tiene jamóncito. Parmesano, ¿no? Rúcula. Y aceitito un poco, ¿no? Picante. Ya hemos acabado de cenar y nos vamos a acostar a las 11 de la noche. Y ahora. Entonces, Ricardo, ¿qué tal? Cuéntanos qué tal el fin de semana. Bien. Me ha gustado muy bien. Ha sido muy interesante tener la oportunidad de jugar al extranjero. De conocer otro equipo en Europa, otros jugadores, que también españoles, ingleses, rumanos, de Bulgaria también había jugadores. Entonces, ¿sabes? Es muy mexicano. También. Es algo muy bonito. Una experiencia muy buena que hemos tenido. Y bueno, seguramente organizarán otro evento, otras cosas. Eso dependerá si tendré yo la oportunidad de ir o no. Pero bueno, más cosas se organizarán. Bueno, veremos qué tal va. Entonces, Ricardo ha cumplido un deseo, ¿no? El deseo de jugar al fútbol americanos. Al extranjero. Al extranjero. Qué bien, ¿eh? No te otopo ni decirlo. No. No lo he dicho. Y encima venía hasta ponenito. Sí. No, no. Te lo digo quemado. Aquí, no sé si se aprecia, si un poco se ve, ¿eh? Porque esto tengo... Y aquí también en la cara. Sí, 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 sí. Así que nada. Bueno, nosotros vamos a acostar ya. Que me ha estado contando qué tal el fin de semana y esas cosas. Y los detalles. Y bueno, los detalles porque obviamente hemos hablado. Pero sí, ya estamos bien, bien, bien cansados. Y solo a once y media casi. Así que nada, le vamos a dar... Le voy a dar la última toma de esta noche ahora a Olivia. Y nos vemos a... Acá está. Acá está. Acá está. Y mañana será otro día, básicamente, ¿no? Otro día. Otro... No te dé, no te dola. No creo que será otro dólar, pero bueno. No, no darán otra cosa. Sí. Así que nada, pero hemos... Uy, que... Bájate, porque es que estás muy alto. Me cuento. Bájate. ¿De dónde me vamos? A la escalera. Yo tengo que subir. ¿Qué nos tenemos plantado abajo? Vete, vete la escalera. Así que nada. Podéis, por favor, enviarnos una cajita para Elena que se monte encima. Ah, che, que yo no soy tan baja. Yo no soy un metro noventa. Yo no soy tan baja. Catorce, dieciocho, veinte, veinticinco. Sí, veintin mil. Así que nada, bueno, nos vamos a despedir ya, porque si no aquí seguimos de chachara y tenemos sueño. Vamos, yo estoy muerta. Y porque ganan de chachara. Muerta. Así que nada, esperemos que os haya gustado mucho el vídeo. No olvidéis de suscribiros al canal, darle like y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.